En Engéntate te contamos ¿Quién es una angelita con causa? Lice Ribeiro, modelo de Victoria's Secret, fue una de las invitadas a la gala de la Fundación del Príncipe de Mónaco. La angelita utilizó un vestido con el que lució espectacular y además posó junto a su ex compañera Alessandra Ambrosio, belleza deslumbrante. El villano Wilson Fisk desborda odio en el nuevo teaser de Dark Devil. En el adelanto, el también conocido como Kingpin no se cansa de demostrar su sed de venganza contra Matt Mordok. Vuelve es la balada con la que Sebastian Yatra y Beret le cantan a los corazones rotos. El nuevo video ha alcanzado las más de 700.000 reproducciones en menos de 12 horas. Thalía y gente de zona le ponen ritmo al viernes con Lento. El nuevo tema de la cantante ha sido visto por más de 600.000 usuarios. Cifras de éxito. Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido. Tu boca me delata cuando te pones atrevido. Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel. Que el delito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!